...tiene la deferencia de atendernos el analista político Carlos Germano. Carlos, Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, ahí yo comencé dando un leve toque de humor a una semana que es muy, muy, muy triste por todos los acontecimientos que se están viviendo, lo de Chaco, lo de Jujuy, diciendo que en definitiva, como decía Roberto Galán, se han formado dos parejas. ¿Cómo sigue esto ahora? Sí, es una semana, digamos, definitoria, ¿no? Porque el sábado, cuando cierre el día sábado, vas a tener todo el panorama de candidaturas completas, o sea, y a eso se le agregó lo del Chaco y se le agregó lo de Jujuy, ¿no? O sea, fue una semana que indudablemente tenés que leerlo en clave electoral todo. ¿Con cines negros? Y demasiados cines negros, ¿no? Fíjate, hoy todavía no está oficializado, pero bueno, parece ser que una de las precandidatas, de las listas que representan a Unión por la Patria es Guado de Pedro, Juan Manzur sería, a pesar de la no oficialización. Pero digo, hoy Juan Manzur queda dentro de lo que es una especie de primus interpares de todos los gobernadores, fundamentalmente del NEA y del NOA, y que ese era un trabajo que venía haciendo fuertemente Jorge Capitanich. Jorge Capitanich no es casual que las elecciones en su provincia la haya hecho una semana antes en las PASO del cierre de listas, porque las ambiciones de Capitanich no eran provinciales sino nacionales, al menos así lo había manifestado, y que indudablemente ese cisne negro que decís vos te apareció y te hizo una atrocidad, es espeluznante lo que está pasando en el taco. Aparte del femicidio, es lo que está, digamos, surgiendo de cómo fue y cómo se resolvió primero la desaparición y después el asesinato de Cecilia, ¿no? O sea, como que cuesta mucho imaginarlo, porque en definitiva tampoco uno sabe si ese cuerpo algún día aparecerá. Y queda Juan Manzur como una figura que representa al peronismo tradicional, al peronismo histórico, al peronismo del norte argentino. Yo quiero hacer un alto en esto, porque es muy acertado lo que decís. O sea que vamos a estar hablando de una desaparecida. Sí, obviamente, si desapareció y... Si no apareció... Obviamente. Para siempre. Exactamente, lo que indicaría que no habría, que habría pocas posibilidades que aparezca el cuerpo del delito, ¿no? O sea, el cuerpo de Cecilia. O sea, todo indicaría, al menos por lo que uno viene escuchando en las distintas crónicas, que ha sido la forma que se dio todo, o descuartizada, o triturada. Digo esto porque en la apertura yo decía que hasta ahora, tratándose de una mujer, de un femicidio y una desaparición, de los colectivos feministas, bien, gracias, no se escuchó nada. Y no, lamentablemente, los colectivos feministas creo que cumplen un rol importante, pero están totalmente parcializados, y cuando, digamos, ya deja de cumplir el objeto que tiene que cumplir, mismo organismo de derechos humanos, o sea, lamentablemente, todo a punto... Fíjate que el gobierno nacional... Fíjate la incongruencia de toda la política en general. El gobierno nacional anunciaba de la judicialización de la política o el partido judicial. Y el presidente de la república se quejó abiertamente cuando la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el señor Sergio Uniac y el señor Juan Manzur no podían ser candidatos. En San Juan y en... Y hablaron del partido judicial y la judicialización de la política. Y lo primero que hizo el presidente de la república en Jujuy, en una charla que dio, es que le ordenó al presidente... Perdón, a su ministro de justicia, que vaya a la justicia para declarar la inconstitucionalidad de la constitución votada. Además... O sea, lo que él alegaba antes, que era el partido judicial y que no había... Que la política no tenía que resolverse en la justicia, él automáticamente, ¿cuánto? 10 días después, 20 días después, automáticamente recurre a la justicia. Por eso te digo, el grado de incongruencia de la política en general... Y ¿sabés lo que es eso también cuando vos decís el grado de disociación entre sociedad y dirigencia política? Es eso. Yo creo que la dirigencia política subestima mucho, subestima mucho a la sociedad. Subestima, subestima mucho al ciudadano. Como que ellos son... están un escalón arriba de cualquier ciudadano. No somos todos iguales ante la ley. La dirigencia política es diferente. Este tipo de situaciones alejan mucho más a la sociedad de su dirigencia. O sea, entonces va revisando todo esto y vos decís, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Qué están diciendo? Bueno, esta es la realidad y donde yo no dejo de recordar. Esta semana se conoció un informe del Observatorio Social de la UCA. Casi el 20%, el 19,9% de trabajadores formalizados viven en hogares pobres. Y el 38,4% de trabajadores no formalizados viven en hogares pobres. Digo, este me parece que son los desafíos centrales que tiene que tener hoy esta campaña política. De eso no está hablando nadie. Carlos, una gran parte de los observadores, sus colegas, los medios, interpretaron lo de Jujuy como una advertencia o una intimidación, en todo caso, al conjunto de los electores, los votantes, diciendo, a ver, si ustedes votan esto, nosotros vamos a hacer esto. Explícitamente el caso de Valdés, o sea, no fue implícito. Lo dijeron. ¿Vos pensás que la gente se va a dejar intimidar o va a votar lo que quiera? Yo creo que la gente va a votar lo que quiera. Yo en eso no tengo ninguna duda. Después de 40 años, la gente sabe perfectamente. O no va a votar, porque ese es el otro tema. Bueno, ahí iba, ahí iba. Ese es el otro tema. Creo que contigo ya hablamos de los cuatro cuartos, ¿no es cierto? Que a lo mejor se repartan entre Miley, junto por el cambio y ahora, no sé cómo se llama, acción por la patria. Y un cuarto, que sea voto en blanco, pasó ya en las provincias. Bueno, fíjate lo que pasó en Chaco. En Chaco hubo casi un 10%, ¿no? De cómo hay pico de voto en blanco y después a su vez hubo más de un poquito más, casi un 40%, un poquito más de 40% de abstención. Esas son realidades. Excepto Tucumán, que votó el 81% en todas las demás provincias que hubo votaciones, o si no entre el 65% o 70% en algunas, pero hubo abstenciones importantes. O sea, esto está pasando. Sí, definitivamente, cuando cierren las listas, se oficializa la fórmula de Pedro Manzur. ¿Qué pasa con Massa? ¿La senaduría es un premio consuelo? ¿O planta bandera, que él quería ser el candidato del consenso, y planta bandera y deja el ministerio? ¿Qué puede pasar? A ver, yo te diría que la fórmula, si se llega a oficializar, es una fórmula muy equilibrada. Es mucho mejor. Massa no es un buen candidato después de la situación que vivió el kirchnerismo en el 2019 ante el fracaso del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Yo creo que acá, lo que Guado de Pedro representa el voto duro es kirchnerista, como exponente de la cámpora. Y Juan Manzur es el típico representante del norte argentino, del peronismo tradicional. Es una fórmula muy equilibrada, porque hoy Sergio Massa, digamos, perdió el plus que tenía en el 2019 que podía representar fundamentalmente sectores de clase media. Esto realmente lo perdió Sergio Massa. Sergio Massa quedó muy identificado al kirchnerismo y a Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora analizame la fórmula de Cambiemos. A ver, yo creo que la fórmula de Cambiemos es, necesitaban los dos precandidatos con más posibilidades, que son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, incorporar a Radicales. Sería un caso interesante en estas tres situaciones que estuvimos analizando. Volvió, la Argentina no termina, no es solamente el área metropolitana. La Argentina también es un país federal donde hay provincias. La fórmula de Patricia Bullrich va con un mendocino. Es probable que la fórmula de Rodríguez Larreta vaya con un Jugenio. Claro. Y la fórmula de Guado de Pedro es probable que vaya con un tucumano. De alguna manera se dio cuenta la política argentina que el país no es solamente área metropolitana y Ciudad de Buenos Aires. Esto me parece que es un primer dato. Y lo que está jugando acá es Patricia Bullrich planteando un escenario de mucho temple, que hay que tener mucho valor, que está dispuesto a generar el cambio, que va a pagar todos los costos que tiene que pagar. Y me parece que la figura de Petri, de alguna manera, es querer seguir, que la dupla de gobierno sea la misma, en el mismo rango ideológico. Creo que otro candidato por ahí hubiera desperfilado un poco el perfil que tiene Bullrich. Y creo que lo de Morales es el acuerdo que venía teniendo con un sector importante, la RETA con un sector importante del radicalismo, en este caso encabezado por Gerardo Morales. Y un Gerardo Morales que, de alguna manera, sale a competir esa dureza, ese hecho de decir, soy yo, puedo, voy al frente, por más que me hagan lo que me hagan, creo que hoy habló, que le tiraron 19 toneladas de piedra. Dice, yo también voy, voy, no me voy a ir, esto es un intento de golpe de Estado, donde a la RETA le venía bien, le vino bien eso, porque la RETA de alguna manera estaba, muchos hablaban de un candidato más blando que de Patricia Bullrich. Yo te diría que esta sería la primera fotografía en la medida que se oficialice todo esto, ¿no? Porque, como hay cisnes negros, como hablamos, también viste que, y vos tenés mucha experiencia de esto, en los cierres de listas también pueden aparecer a las 12 menos 5 de la noche algún cisne negro, ¿no? Seguro. Carlos, estoy... Y lo que sí, con esto termino, creo que las definiciones fundamentalmente en el oficialismo tienen que ver con que hay negociaciones, no por la lista presidencial, sino que Sergio Massa también debe estar negociando fuertemente cargos legislativos y demás, que, obviamente, al tener ambiciones presidenciales y que no se le dé, creo que va a querer diputados, va a querer senadores, provinciales, nacionales, etcétera, 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 ¿no? Carlos, te agradezco mucho estos minutos para que nosotros ha sido muy amable, ¿eh? Como de costumbre, además, ayudarnos a pensar en un día tan clave como este. Gracias, te mando un muy fuerte abrazo, ¿eh? Fuerte abrazo y termina bien la noche. Igual, igualmente. Ahí estaba el analista político, Carlos Germano. Vamos al próximo encuentro, dale nomás. Gracias.